La camiseta de la Universidad Autónoma de Zacatecas porque somos una universidad de excelencia y así lo demuestran los indicadores y así lo demuestran ustedes el día de mañana que estén laborando en cualquier empresa o por cuenta propia. Para nosotros es siempre un orgullo poder participar en la formación de cada uno de ustedes, tuve la dicha, la fortuna de ser profesor de algunos de los alumnos de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica pero a nombre de todos los docentes que participaron en su formación les extiendo la más cordial felicitación, no solo a ustedes sino también a sus padres, a sus tutores y en general a todos aquellos que van a hacer uso de sus experiencias y de sus capacidades. En esta madurada, mientras pensaba cómo realizar este discurso, me recuerdo muchas vivencias dentro de la universidad, alegrías, desveladas por gusto, caminatas, los camiones por la mañana, a veces la lluvia, el frío, pero siempre con la motivación de estudiar, la motivación de salir adelante. Este, a pesar de que mis palabras pueden ser acrelladas, no es un discurso para rellenar en espacios, sino momentos de reflexión y combinación de nuestras vidas que empiezan, que empiezan. Bueno, ya habían empezado, pero expresamos nuestra vida profesional. Quizás podremos continuar haciendo más grande nuestra felicidad. Eventos como este adornan a nuestra institución. Con este acto se reconoce y valora el esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo, constancia de todos ellos. Y ratificamos que la formación de estudiantes de alta calidad sigue siendo una de nuestras principales tareas y un fruto puesto al servicio de la sociedad. Somos conscientes que en una sociedad y en un mundo caracterizado por el enorme valor y peso del conocimiento, como llave para el futuro y medio para competir con ventaja en el concierto de las naciones, la educación superior es y será crecientemente un factor estratégico para construir un futuro de dignidad para Zacatecas y sus habitantes.